En homenaje, en homenaje a Pedro Infante, el que murió en el 2013, Pedro Infante, es para ti, porque también eres mi ídolo, es para él, se llama La Bartola. La Bartola De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto, pa' comprarme mi alibus. El dinero que yo gano, tu bitito te lo doy, te doy peso sobre peso, y peso, y peso, y peso, y peso, y peso, las viejas nunca se llenan del dinero, quieren más, y más, y más, tú no aprecias ni centavos, ni lo gastas, te da horror, yo por eso no soy rico, por no ser despifarrador. Ésta te digas sola, ¿no? A la otra me amereces, si no mira, ya sabes Bartola, mira Bartola, te dejo esos dos pesos, y ya o yo, y ya o yo, bajas la venta, y te dejo, no hay la luz, no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto, pa' comprarme mi alibus. Y ya o yo, no Bartola, si no ya sabes Bartola.